A mí me tocó estar con Montanero, Manuel Uquillas, Alciba, Rosero, que cuando yo tenía 16 años, la primera vez que me llevaron a entrenar, me quemaron con el agua caliente. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Yo me metí a la ducha y yo no sabía que esa ducha tenía nombre y apellido. Montanero. Y a lo que... Pero yo no sabía. Amigo tuyo. Yo no sabía, yo no sabía. Llevamos por ahí. Y creo que Alciba o Rosero me abrieron la llave y yo fui a parar al otro lado, de lo caliente. Me hicieron correr, pues tenía que correr. Y nomás Montanero hacía así. Tenía que correr nomás. ¿Nosotros qué decimos, Jusquillo? No, no, me estás haciendo señas. No, pero no, no, o sea, no lo hacían en... De joda, de joda. De joda, o sea, de joda, no. Pero son buenas personas. Lo que pasa es que de repente la toman contra nosotros, contra el equipo de leyendas. Hace poco, no voy a dar el nombre por respeto. Ya lo dijo, ya lo dijo. Hago una llamada para invitar, para invitar a... No, Jimmy, Jimmy es buena persona. Ah, digo aquí. Nadie dijo nombre. Claro, o sea, Jimmy. Y le digo, para hacerle la más curiosa invitación a leyendas, me dice textualmente, no, con ustedes no, porque ustedes son unos hijueputas. Yo soy un hijo de puta. Nosotros somos unos hijueputas. ¿Cuántas veces me dijeron que yo era un hijo de puta? ¿Y el motivo cuál fue? Cuenten todo a la gente. Somos unos hijueputas porque estábamos metiendo carbón, según esta persona. Carbón, si estamos hablando como estamos hablando acá nosotros. Con Holger. ¿Con Holger Quiñones, así textualmente? Lo que pasa es que cuando uno está más sucio que un mecánico, ya ataca a cualquiera. Obviamente, persona mayor, muchas gracias y rico. Y sí, ya ataca. Por cordialidad. ¿Qué edad? Yo tengo 48, capaz que ya... ¿Cuánto edad tiene? 48, tengo yo. Capaz que la edad de mi vieja, de mi vieja. Hoy en día no está mi vieja. Capaz que está llegando a esa edad, ese es el problema. No está para entrar al ritmo este. Sin embargo, no justifica que te insulten de esa forma cuando estás tratando a una persona, o estás llamando a esa persona, con respeto. Pero claro, pero bueno, no pasa nada. No, por supuesto, la educación por delante. Capaz que está comiendo pollo allá. ¿Su amigo? Angelito Encalada. Capaz de comer pollo allá. Estuvimos ahí con Angelito. Angelito Encalada. Barcelonista va a morir. Capaz que comía pollo allá. ¿Qué vamos a hacer? Los que vienen, ellos vienen acá porque son... Toda la gente que viene. Exacto, los invitados porque vienen al programa y les gusta. Y son todos humildes. Creo que a nadie se le pongo una pistola para estar acá. Y a todos les hemos agradecido de la forma adecuada, porque ellos saben que la gente está pendiente de los programas, inclusive familiares, recordando anécdotas. Y es lindo, es lindo, pero bueno, si uno, uno de toda la cantidad de personas que se ha invitado dice no, el respeto es siempre. Es así, es así. A mí me escriben por Instagram, por todo lado, ¿por qué no invita a este? ¿Por qué no invita a ese? Pero no podés invitar a todo el mundo. Tienes que ir poco a poco porque es una... Es cuestión si tiene... Pero ya está viejo ese. Pero escúchame, ya que es una historia. Pero escúchame... No, chau. Daña toda la inspiración que tenés. ¿Qué querés? Ya me cortó todo. Estás reflexionando. No, pero no, en realidad para cerrar la idea, para concluir la idea, ahí sí nos despedimos. No, por supuesto. Hay quienes conforman... Estuvo en un Liga de Quito que fue histórico, en Barcelona que con la calidad de compañeros que tuvo tiene 200.000 vivencias y fue parte... Dijo, fue parte de esa copa, imagínate. Pero aparte... La vivió. Aparte, Perla, tampoco nosotros somos personas que solamente vamos y buscamos lo que tiene nombre. O como dijo él, que hizo una carrera o que hizo algo, hizo un ruido que toda la gente... Nosotros nos acordamos de todo. Del que jugó, que vos dijiste, pasa de ser... Yo pienso que no es así. Por algo llegaste a jugar, como él también. En Liga, en Nacional... ¿Cuántos años tienes jugando fútbol profesional? 10, 10, 10 años. ¿Cuántos años tenemos? 29. ¿Cuántos años jugó fútbol profesional, Javier? Tienes como 10 años más. Para jugar físicamente, tienes como 10 años más. Esa es la idea. Y así hay tantos jugadores en Olmedo, tanta gente. Sí, por supuesto. Y Mercheres, tantos Carlos Javier Caicedo. En algún momento tenemos que viajar al centro del país. Y bueno, vos sos el dueño de Riobamba. Sí, por supuesto. Está un Carlos Javier Caicedo que yo todavía lo veo. Todavía veo los videos de Carlos Javier Caicedo. Claro. Porfirio Mercado. Y Mercheres. Tantos nombres. Coroso. El Ocito Maldonado. Coroso. No, no, va a venir el Ocito Maldonado. Ebelio Ordoñez. Mucha gente que, bueno... Pero Ebelio, ¿cómo manejás Riobamba? Vos tenés que organizar. No, pero no solo Riobamba. O sea, no los tenemos todos. En Guayaquil no los tenemos todos. Mira que tú dices, ¿no? Hablar de Ebelio Ordoñez, por ejemplo. Ebelio Ordoñez, ¿cuántos goles está entre los... Jimmy Roberto, la perra Blandón. Vinci, bueno. Teodoro. El hombre de Pampón. Teodoro Houch. La Cagua. Ese tipo va a ser un programón que seguramente... Ya lo hablamos en algún momento. Y eso, o sea, no están en Guayaquil. No, pero es que ya empezamos a nombrar otra vez a los remontantes. Pero hay otros que no dieron tanto nombre así. Pero como dice Kuki, tienen la misma importancia. Porque es ilógico. Porque no solamente los programones no hacen las figuras. Porque no cualquiera se ha jugado en Primera División. No cualquiera. Ahora después alguno tiene más suerte, o más constancia, o más casualidad. Disculpa que te interrumpa. Mira, un ejemplo de mi caso. Te digo mi caso. Yo tenía de delantero... Sí. Raúl Avilé. Sí, tenía que ser muy... Uquillo. Uquillo, tenía que ser todo. Agustín Delgado. Nicolás Asensio. Alfaro. El pipa de Ávila. Alfaro. Tienen que esperar a que se lesionen cinco para poder jugar... ¡Seis! Pero igual hué en ese equipo, o sea... Igual hué en ese equipo. ¿Por qué hué? Porque me significaba. Y hiciste lo que hué y yo. Luchaba, y yo iba, y en su achuta se daba cuenta que yo... O sea, yo no le tenía miedo a nada. Así me explico. Como delantero. Entonces, igual hué en ese equipo. Sí. Sí, es lo que estamos hablando. Y la gente, la gente debe reconocer aquello. No debe ser a ratos tan cerrados a la banda y pretender que solamente sean los tops, los destacados, los que siempre estén de invitados. Porque todos hacen el fútbol nacional que ustedes ven semana a semana, fecha a fecha, temporada tras temporada, detrás de una pantalla chica. No, yo estoy seguro que mucha gente va a decir, ah, Javier Angulo, qué bacán volverlo a ver. Exacto, muchos dicen eso. La gente va a estar contenta. No solo... Bueno, Trapito estaba todavía vigente, pero hay chicos que no tuvieron la carrera de guau, ni seleccionados. Pero fueron parte de esto. Fueron parte de... Y la gente, la gente obviamente los va a recordar. Y que recuerden y que entiendan, y que no salgan como siempre con la misma tontería de que, qué leyendas van a ser. Leyendas el nombre por los relatos que se... Todos relatan ciertas historias, se desclasifican ciertos temas y por eso el nombre de leyendas, siempre hay algo que contar.